Estas vacaciones de medio año visita un destino que tiene de todo. La única bocraca gigante del país o el más refrescante Splash Caribe. Incluso podrás llegar a la cima de los Crestones en una aventura Costa Rica. Estas vacaciones de medio año tu destino es Parque Diversiones. Compra ya tu pase especial. Parque Diversiones está lleno de emociones.